...la confianza a los ciudadanos y los vecinos de Salto. Terminamos con Mariano Bracho los cuatro años, por los cuales fuimos elegidos, pero no por eso dejar de participar en la comunidad y poder seguir siendo útil a cada vecino que se acerque con alguna inquietud, porque se nos va el voto, pero no la voz. Por supuesto, eso quiere decir que vas a seguir, que es una carrera también que abrazaste, ¿no? Sí, por varios motivos, por una cuestión de vocación, por una cuestión de profesión y por una cuestión de compromiso que creo que los que participamos en política, bueno, yo estuve cuatro años en el Consejo, creo que tenemos un compromiso de por vida también, por lo que uno aprende, aprende cómo se gestionan los expedientes, cómo se gestionan los pedidos de la gente, entonces ese conocimiento no nos lo podemos llevar para la casa, tenemos que dejarlo a disposición del pueblo y poder dar una mano, aunque sea asesorando cómo hacer un trámite, cómo ir a hacer una petición de una calle, a dónde dirigirse, a qué área, eso va a estar siempre a disposición de la gente que lo solicita. Creo que como momento crítico, momento crítico para la comunidad de Salto, y a nosotros en particular como perteneciendo a un partido político, el momento más crítico fue cuando fue el conflicto hace dos años, se trataba el presupuesto y el salario de los empleados municipales, donde fue que se depositó toda la basura frente al municipio, que no había acuerdo, que fueron 20, 25 días de negociaciones con los empleados municipales, no negociaciones, llegar a un acuerdo por los aumentos salariales, para que no se aumenten tanto las tasas tampoco y que ellos tengan el aumento que merecen. Ese fue un momento muy crítico y otro momento muy crítico que yo lo asumí desde el rol comunitario más que como concejal y porque creo que me debía a la situación, también fueron las inundaciones de agosto del 2015, fue un punto de quiebre como persona y como miembro de la vida política. Un punto muy crítico. Cuando se adquirieron los lotes de Criave, lo que era Criave, los lotes de Balaco y los lotes de allá al lado de la planta depuradora, que ahora es el barrio Procrear, cuando pudimos acompañar esa adquisición para formar el banco de tierras, para que se constituyan en terrenos para los vecinos de Salto, porque mi preocupación fue siempre el déficit habitacional y desde lo que se puede aportar, desde el Consejo, porque acompañar eso y que comiencen a llegar viviendas, como las 34 viviendas que se están terminando de construir en el lote de Balaco. Eso fue una cuestión que me hizo sentir muy bien. Otra cuestión interesante es haber logrado la segmentación de la tasa de red vial. ¿Por qué? Porque pasa a poner un poco de justicia impositiva a nivel local en cuanto a tasas, en lo que se refiere a la tasa de red vial, que es una tasa donde hay gran capacidad de... No capacidad de pago. Se paga mucho, es una tasa donde el 80% de los productores pagan, es una de las tasas que más aporta el presupuesto municipal, y era muy injusta porque pagaba lo mismo el que tenía 20 hectáreas y hacía un uso de los caminos, porque esa tasa es para los caminos rurales, el que tenía 5 hectáreas y el que tenía 5.000 hectáreas. Haber logrado una segmentación en tres partes me ha dejado muy tranquila y más proveniendo de una entidad agropecuaria. Así que me deja muy contenta. Y la otra es un proyecto reciente que lo trabajamos durante un año y medio junto con Mariano y un grupo de vecinos, es la prohibición de la venta y el uso de pirotecnia, salvo para ocasiones especiales y con permisos especiales, en el partido de salto. ¡Gracias!